Bueno, pues yo voy a seguir en la misma línea, intentando demostrar que precisamente en este periodo el carlismo creo que vivió la época de mayor enfrentamiento, de un enfrentamiento más radical con el franquismo, pese a que la relectura histórica que estamos viendo en los últimos años tiende precisamente a lo contrario, a identificar carlismo y franquismo. Y me voy a basar en unos hechos que ya han sido estudiados, pero yo creo que no han sido estudiados debidamente o en la profundidad que debieran, que son los sucesos del 3 de diciembre de 1945 en la Plaza del Castillo. Una lectura profunda, detenida, de la gran cantidad de panfletos, de comunicaciones, de testimonios, de informes policiales, de informes gubernamentales, bueno, sin lugar a dudas dan la impresión o se puede deducir que lo que ocurrió en la Plaza del Castillo el 3 de diciembre de 1945 fue un claro intento por parte de la línea mayoritaria del carlismo, del javierismo, de apartar a Franco del poder y sustituirlo por un proceso constituyente que llevara a España a una reconciliación con las potencias aliadas que habían vencido en la Segunda Guerra Mundial. Y, de hecho, existe una coincidencia que resulta imposible, antinatural, que provoca incluso perplejidad entre lo que en esos momentos estaba diciendo oficialmente el carlismo en esta línea antifranquista y lo que estaba diciendo entonces la organización que impulsaba el Partido Comunista de España, que era el movimiento de reconquista de España, que, bueno, es más conocido por el nombre del maquis español. Bueno, en esas comunicaciones, en esos documentos, continuamente se reitera que el carlismo desde el principio se opuso al sistema franquista, se habla del rechazo al decreto de unificación, se habla del documento que se envía a Franco el 10 de marzo de 1939, de las declaraciones de 1942, de otra declaración de la comunión tradicionalista en 1943 y siempre con la misma orientación. Es decir, Franco debe dejar el poder y debe dar paso a una regencia que haga volver a España a un sistema de libertades, vamos a decir, dentro de una concepción tradicional de las libertades. Por ejemplo, una de estas coincidencias es el convencimiento de que el régimen se ha acabado, lo repiten continuamente. Es decir, el franquismo se ha acabado con la derrota de Mussolini y de Hitler. Por lo tanto, el franquismo tiene que dar paso a una solución y esa solución somos nosotros, que somos los que realmente, porque la falange no puede ser, entonces nosotros somos los que realmente dentro de España podemos presentar algo basado en el sistema foral antiguo, en las libertades personales y tradicionales, que las potencias aliadas puedan aceptar. Hay otros hechos, vamos a decir, que dejan bien claro que aquello fue un movimiento, un intento de acabar con el franquismo, intento que fue frustrado por las impresionantes medidas preventivas que no solo el gobierno civil de Navarra, sino los gobiernos civiles de alrededor. Bueno, se ven claramente las comunicaciones, por ejemplo, para prohibir que se alquilen camiones para llevar, porque al final la pretensión de los javieristas era no tanto como se ha dicho de celebrar una misa en la catedral para dar gracias a Dios porque Javier de Borbón Parma hubiera salido vivo del campo de concentración de Dachó, sino que en realidad había una maniobra secreta que era llenar la plaza del castillo de gente para realizar una presión de fuerza contra el régimen. Lo que ocurre es que esa maniobra se ve frustrada porque prácticamente nadie puede venir de los pueblos, es decir, se cortan las comunicaciones de autobuses, se prohíbe a las empresas que tienen camiones que pongan los camiones a disposición de los carlistas como estaba previsto. Bueno, de hecho, hay algunos camiones que son parados en la carretera y uno de ellos, que no sé si venían de San Martín de Huns, que les paran en Puente de la Reina y se vienen andando desde Puente de la Reina, se vienen andando. Los estudios que se han hecho de esos incidentes de alguna forma llegan a la conclusión de que aquello en realidad fue un enfrentamiento entre los javieristas y precisamente los octavistas, pero, por ejemplo, esos estudios obvian, o no sé por qué no lo recogen, los gritos que se dan contra Franco, se dan gritos de muera Franco, como se ve tanto en el sumario civil como en el sumario militar, por testigos independientes y después también por los informes policiales. Claro, todo esto quedó frustrado por la intervención de la policía, el tiroteo que luego se produce y, sobre todo, porque hubo más de 100 detenidos que terminaron en la cárcel, más de 100 detenidos de los que se conoce el nombre, los apellidos, la profesión, la edad, el nombre de los padres, bueno, todos los datos. Bueno, vuelvo otra vez a esa, vamos a decir, esa coincidencia con, vamos a decir, con el movimiento que está en las antípodas, que es el Partido Comunista. En este momento la organización importante del Partido Comunista era un movimiento que se llamaba Reconquista de España que intentaba unificar a todos los grupos que estuvieran contra Franco e incluyen en ellos a los carlistas. Y se realizan distintos y continuos llamamientos y algunos son realmente sorprendentes. Por ejemplo, bueno, el movimiento de Reconquista de España, en realidad, como es un movimiento que luego fue reprimido por la propia dirección del Partido Comunista acusándoles de desviación derechista, en realidad no ha sido muy bien estudiado, pero si se ven las publicaciones de Reconquista de España, resultó ser un movimiento, bueno, de una magnitud impresionante, porque el nombre Reconquista de España viene de un periódico que se llama Reconquista de España, pero ese periódico tiene sucursales y ediciones en pueblos pequeños, en comarcas de Francia, en muchos sitios. Y, por ejemplo, en uno de ellos, que es una edición, bueno, no sé si es esta la edición de Marsella, a comienzos de 1943, se hace un llamamiento en una columna para que los requetes se vuelvan a sublevar contra Franco, y dice textualmente, los requetes deben volver a empuñar las armas para luchar de verdad por España. En otro, en un mítin en 1944, una de las personas que intervienen dice, hay alguien que pueda, bueno, se supone que son dirigentes del Partido Comunista, ¿hay alguien que pueda negar un puesto de combate, por ejemplo, a un requeté, que se incorpora a esta lucha? No, porque Franco y la farange son el hambre y la ruina de la nación. Otro, en el 25 de noviembre de 1944, dice, Navarros, pueblos de guerreros y patriotas, algunos de vosotros fuisteis arrastrados por Franco creyendo que defendíais la libertad. Haceros, haceos dignos de vuestros antepasados que supieron morir por la libertad de la patria. Arrebatad las armas a los farangistas y organizad vuestras temibles guerrillas. Este anuncio aparece en un periódico de Reconquista de España que justo debajo lleva la convocatoria a un mítin en el que interviene Julia Álvarez. Julia Álvarez es una de las más destacadas dirigentes del Partido Socialista Obrero Español y de origen navarro y que vivió todo el periodo de la Segunda República y del periodo republicano en Navarra. En aquel momento era prácticamente la que dirigía el Partido Socialista Obrero Español en Francia y dirigía el periódico El Socialista, que era el periódico oficial. Apoyaban también Reconquista de España dos mujeres que eran navarras también, las hermanas Josefa y Elisa Uriz, fundadoras de los primeros grupos de la resistencia en París, y también Martín Gilis Túriz, que por cierto era de familia carlista, y que es el que Jesús Monzón Reparaz, que era navarro también, y que conocía perfectamente lo que era el carlismo y lo que eran los requetés, envía a Navarra para establecer el movimiento de Reconquista de España aquí y sacar una edición navarra del periódico Reconquista de España. Vamos a decir, esta unión entre carlistas y comunistas en aquel momento vamos a decir que era imposible, pero lo que es importante es la concepción que tenían entonces los máximos dirigentes del principal movimiento del Partido Comunista en Francia, en ese momento, la percepción que tenían sobre el carlismo, y no tenían ninguna duda de que los carlistas, al menos el sector maritario, que eran los javieristas, eran antifranquistas y que debían unirse a ellos para derribar a Franco. Vuelvo a repetir, Jesús Monzón Reparaz tenía amigos carlistas, se dice que su familia, su familia también estaba vinculada al tradicionalismo, pero en ese momento era el líder, o sea, incluso por encima, en la práctica, incluso por encima de Santiago Carrillo y de Dolores Ibaruri, del Partido Comunista en Francia, que era realmente donde se había gestado el fenómeno de la reconquista de España y del maquis. Bueno, en ese momento, repito que esa unión era imposible, aunque sí se tiene constancia de que había contactos individuales e incluso, vamos a decir, un contacto más sólido que fue a través del Cardenal Segura, porque algunos historiadores del Partido Comunista de España reconocen que enviados del Cardenal Segura, que estaba muy vinculado a la figura de Falcón, tuvo una reunión con Jesús Monzón en la clandestinidad en Madrid. En definitiva, que creo que está suficientemente claro que lo que ocurrió en la Plaza del Castillo el 3 de diciembre de 1945 fue un acto antifranquista, como lo fueron muchos de los actos que desarrolla Miralles en ese periodo, que el carlismo quería acabar con el régimen e instaurar un sistema que fuera homologable con las democracias que habían vencido en la Segunda Guerra Mundial y que, por lo tanto, la represión y las víctimas de la represión de aquel día eran víctimas políticas del franquismo contra unas personas que eran antifranquistas. Y aquí es donde quiero llegar yo a la conclusión de esta intervención. Como creo que todos sabemos, en Navarra se está haciendo un amplio estudio sobre la represión no solamente durante la Guerra Civil, sino también durante todo el franquismo hasta la muerte de Franco. Es un acuerdo que tiene el Gobierno y el Parlamento de Navarra con la Universidad Pública de Navarra y creo que, supongo, que ese estudio debe incluir toda clase de represión contra el franquismo y, por lo tanto, también debe incluir a estas personas. Yo, por lo que a mí concierne, he pasado a este fondo de documentación de la Memoria Histórica de la Universidad Pública de Navarra todos los datos que tengo, por ejemplo, sobre un trabajo que hice hace poco sobre también una protesta antifranquista que hubo en el pueblo de Lerín, donde, por cierto, algunos de los represaliados figuraban en ese fondo de la Memoria Histórica pero, aparentemente, como si fueran de izquierdas cuando eran requetes que habían protestado porque les llamaban otra vez a filas y lo mismo hecho mandando a este fondo los ciento y pico nombres de las personas que fueron encarceladas el 3 de diciembre de 1945 y creo y creo que no hago mal en hacer un llamamiento público a todos los que tengáis o tengamos datos de personas carlistas que fueran reprimidas durante la dictadura de pasar por favor esos datos con la mayor veracidad posible a ese fondo de documentación porque si no, como se ha comentado antes, estaremos releyendo otra vez la historia de una forma injusta para un movimiento que tanta importancia se tenga, se haya participado en él o no, se tenga simpatía o no en la historia contemporánea de Navarra. muchas gracias. Muchas gracias Manuel por esa incesante labor de remover obstáculos para la verdad histórica que has hecho desde hace mucho tiempo ahora nos toca el auténtico protagonista de esta tarde que es el autor del libro que ha tenido la trabajera de recoger de documentar de unir y de preparar este fantástico trabajo Josep bueno no